Yo creo que el arquitecto es como una pieza un poco más central, que debería conocer mucho, debería tener mucha teoría, saber los pros y los contras de tecnologías y plataformas, debe saber escribir, vamos a ver mucho inglés, alguno aquí tiene mucho, bueno luego me lo dice, si tenéis mucho problema con el inglés, yo trato de traducir mucho las cosas, pero hay cosas intraducibles, hay cosas que yo mismo maltraduzco al español para tratar de entenderlos, sobre todo hay muchos acrónimos que están escritos en inglés y que todo el mundo conoce, y luego cuando los traduce no tiene mucho que ver. Pero es importante que sepáis, yo creo que gran parte de mi contenido es que os enseño a hablar, os enseño a decir las palabras, a decir, oye el servidor, cuál servidor, el servidor de tal cosa, o el servidor de tal cosa, os enseño a decir las palabras correctas para tanto describir una arquitectura como describir un proyecto en general. Comunicarse, explicar las cosas de una manera sencilla, ayudar a managers, o sea vosotros digamos un arquitecto no es un manager, pero es una persona que está ahí como al lado del manager ayudando a traducir. Estás también cerca del jefe de producto, típico que traduce lo que quiere un cliente a lo que es el producto como tal, pero es un poco más técnico que un product manager. Y sobre todo metese con el tema de recursos, de pasta, es lo que más le interesa a un arquitecto. Y es lo que vamos a estar luchando durante todo el módulo, a cómo economizamos dinero, tiempo, recursos en nuestras arquitecturas. ¿Cómo quitamos eso? Quitamos cuellos de botellas, hacemos soluciones creativas, analíticas y sobre todo pues trabajar en equipo y ser bueno. Si queréis, podéis hacer copias de todos los colaboradores, simplemente se dice aquí lo mismo que dice en Google Docs, File, Save a Copy in Drive, también lo podéis pasar aquí pero no tiene mucho sentido. Podéis hacer una copia en Drive y tenerla en vuestro Drive para cada uno. De hecho esto creo que ninguno puede editarlo, sino yo. ¿Vale? Ok, preguntas, observaciones antes de que saltemos a lo siguiente. Recordar que me cuesta mucho ver el chat. Si alguien me escribe por el chat, por aquí, pero es que se me esconde cada vez. Ok, si no hay preguntas vamos a lo siguiente. Vamos a hablar primero de arquitectura. Vamos a seguir hablando, esto es parte teórica, lo siento mucho, pero vamos a hablar de arquitectura. El segundo link está aquí, que es el de arquitectura. Vamos a tratar de pasar a este rápido. ¿Qué es la arquitectura de software? Yo creo que tenía por aquí un link. Vamos a hablar solo de arquitectura. Ya hablamos de Big Data, perdón por la confusión que hubo antes porque pedí que me hablarais de arquitectura Big Data y los confundí todos. Podéis escribir aquí cosas que para vosotros tienen que ver solo con la arquitectura. Es decir, por ejemplo, en Python o Kafka como tal no tiene que ver con la arquitectura. Es un producto. Aquí es donde tenéis que subir un poco más el nivel de abstracción. Por ejemplo, base de datos. Podéis escribir aquí cosas y yo las trato de organizar. Lo que se os ocurra también. Si veo que hay algo que no tiene que ver con arquitectura, pues lo comentamos y lo tacho o lo borro. Por ejemplo, conectividad. Podéis escoger un color cada uno. Podéis rayar también, si queréis estar ahí haciendo el tonto. Conectividad. ¿Qué más tiene que ver con la arquitectura? Disponibilidad. Servidores. Muy bien. Servidores. Guay. Vamos a mover servidores. Bueno, creo que no lo puedo mover. Vamos a dejarlo ahí. Vale, servidores. ¿Qué más se os ocurre? ¿Qué iba a decir yo? Disponibilidad. Disponibilidad del servicio. Al final, el arquitecto trata de que el servicio esté disponible. ¿Qué acabamos de hablar ahora mismo? ¿No? ¿No hablamos de pasta? Vamos a poner eso también. Recursos. Dinero. Bueno. Venga, animaros a poner cosas. No escribo más. Ponerme un par más y os quito el... Despliegue. Es que me encanta que pongáis cosas porque no se me ocurren a mí. Yo siempre estoy con las mismas en la cabeza. Despliegue. Genial. Lo que estáis escribiendo en el chat desde ahora o desde hace rato. Me he perdido. Sí, es nuevo. Bien. Lo escribo yo por vosotros. Es que podéis hacer clic en el link que está por ahí. No os lo dije. Y escribirlo vosotros mismos. Está aquí. Simplemente lo que quiero es que hagamos como una tormenta de ideas y de conceptos y los pongamos. Voy a poner esto por aquí en otro color que me han escrito. Vale. Nube. Sí. Yo te voy a tachar nube. Aquí empiezo a tachar yo y me encanta. Yo creo que nube no tanto porque la nube es también como un producto. Yo creo que más que nube tiene que ver los recursos porque la nube te ayuda a que los recursos sean más baratos o sean más fáciles de tratar. Nube está bien, pero no tiene que ver directamente con un concepto de arquitectura. Es mi opinión. Si tú opinas distinto también. Organización. Muy bien. Sí. Organización es... ¿Quién ha escrito organización? ¿Tiene el micrófono? Yo. Vale, yo. Ah, se ve. ¿A qué te refieres con organización? ¿De personas? ¿De código? ¿De qué? ¿O de todo? En realidad es la misma estructura. Más que de código, de la misma estructura en sí, de dónde va a ir cada cosa. Eso. Muy bien. Eso se llama... Te lo voy a tachar porque me encanta tachar cosas. Eso se llama, para que hableis el término correcto, topología. Es súper importante. Ah, perfecto. Vale, vale. Topología. Vale. De hecho, se me refrescó el término hace poco. Se me había olvidado por mucho tiempo en estos días. La palabra topología es súper importante. Es en dónde está y cómo conecta tal, ¿no? La topología de las cosas. Así que sí, la organización importa. Pero hay otro tipo de organización y afecta mucho a la arquitectura. Es la organización de las personas. Es quién hace qué. Quién despliega. Quién compra el servidor. Quién conecta la base de datos o cuánto, o digamos, si compramos una base de datos, cuál es el límite de capacidad que le vamos a dar porque... ¿O